Se ha procedido a la detención de dos personas, de dos mujeres en Sevilla, en dos hermanas, en relación con los hechos acaecidos posteriormente, en relación con un bulo que generó pánico en la zona y especialmente en un centro educativo de la zona y que, lógicamente, supuso y puso en riesgo a las familias porque se produjeron llamadas al 112 alertando de incendio del centro educativo, se produjeron mensajes a través de chat, de redes sociales, donde estaban padres de hijos que estaban en ese centro educativo donde se amenazaba de muerte a los niños en el colegio y donde se alertaba de la existencia de bombas en el centro educativo. Eso provocó una situación de alarma y de pánico en las familias que rápidamente la policía se encargó de desmentir como un bulo, pero eso no puede permanecer impune porque, lógicamente, ese bulo pudo tener peores consecuencias y, como consecuencia de ello, ha habido dos detenciones, dos mujeres detenidas, que, en principio, no tienen una relación directa entre ambas, que fueron detenidas en sus casas y que pudieron ser las que trasladaron esos mensajes e hicieron llamadas de alerta vinculándolo a lo que puede ser la actuación de bandas de crimen organizado relacionadas con el narcotráfico y que, como consecuencia de las actuaciones policiales y de las detenciones, pudieran tener una repercusión sobre sus hijos. Eso alertó a que las familias retiraran a los hijos del centro educativo.